FOLMER, 50 años, nos conocemos. Porque nos conocemos, hoy podemos ir a La Paz, donde un hecho histórico, conocido como la Revolución de los Kennedy, sigue rondando sitios y leyendas. Soy Horacio Martínez, director de Cultura de la Municipalidad de La Paz. Estamos en la plaza principal y como fondo tenemos un edificio histórico de La Paz, que es la Jefatura de la Policía de La Paz. En este edificio y en este lugar, en 1932 ocurrió un hecho histórico que si bien con la llegada de la democracia se ha difundido más, todavía no es tan conocida. Se conoce en la historia como la Revolución de los Kennedy en La Paz. En realidad, eran tres hermanos, Mario Eduardo y Roberto Kennedy, radicales irigoyenistas. Y después de la caída de Irigoyen en 1930 y del fraude electoral posterior, deciden en 1932 levantarse en armas para volver a poner a Irigoyen en el poder. Si bien era una revolución que se iba a desarrollar en distintos lugares del país, por circunstancias que no están muy claras, algunos dicen que el que recibió en el correo la señal de que se suspendía la revolución, los odiaba a los Kennedy, por eso no les avisó. En el único lugar que se realizó la revolución fue aquí en La Paz. Y ellos con un grupo de jinetes, los tres hermanos, el 3 de enero de 1932 toman la comisaría de La Paz, se produce un enfrentamiento, toman la jefatura, toman la ciudad, toman los bancos, dejan la proclama en distintos lugares de La Paz, pero cuando se enteran que la revolución solamente se había hecho aquí, huyen hacia sus campos, que están muy cerca de La Paz, y después se produce la persecución, vinieron fuerzas nacionales, aérea, lo buscaban la marina por el río y el ejército por tierra, más la policía, y el 6 de enero se produce en el campo de ellos un nuevo enfrentamiento. Esta es una historia que hasta hoy en La Paz mantiene la sociedad dividida. Es una herida abierta, porque si bien se rescata la defensa de la democracia y el tratar de volver a poner a un presidente constitucional en el poder, en La Paz dejó muchos muertos, policías muertos, muchos civiles muertos que se alistaron en las fuerzas del gobierno para perseguirlos. Entonces, todavía cuando se habla de los Kennedy en La Paz, hay un manto de dudas, unos que están a favor y otros que están en contra, pero es una historia que vale contarla, y que si vienen a La Paz, pregunten, visiten los lugares históricos, donde hay también recuerdos de esos días, y es una historia realmente de nuestra provincia de Entre Ríos, y de nuestra ciudad, que bien vale conocer. Tractores, cosechadoras, forrajeras, ideales, masa y fergusón. Una marca con respaldo mundial. Toda la línea en Folmer. Concesionario oficial. Folmer. 50 años. Nos conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!